Música ¡Fortunato viejo! ¡Fortunato viejo! ¡Lorenzo viejo! ¡Vamos Lorenzo viejo nomás! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío, hagan vetiar por la orilla Que la vida por el centro me pone la salida